Música Aquí hacemos entrega de un bastón y el reloj, ya que es un apoyo del alcalde de Puerto Cortés. De la corporación municipal y del alcalde, Alan Ramos, de un reloj, un reloj parlante especial para personas ciegas. Y un bastón también plegable que sirve para la movilidad de Edgardo. Agradecer infinitamente a nuestro licenciado Alan David Ramos por darnos esos pequeños obsequios que a nosotros nos sirven en mucho porque de ahí nos ponemos nosotros a movilizar gracias a él. Le doy gracias a Ramón Miranda, a todos los que están aquí en esta mesa, por ese hermoso regalo que nos han dado. Sinceramente, pues estoy bien agradecido. Le agradezco al alcalde Alan David Ramos. No hay como agradecerle a la corporación municipal. Bueno, cuando yo recibo un obsequio, esto hasta ganas de llorar, ¿verdad? O sea, gracias al compañero Ramón Miranda, a la Escuela Especial de Ciegos y gracias a estos maestros que los apoyan en las buenas y en las malas. Y a Ramón Miranda le agradezco por ser el enlace de la Municipalidad de Puerto Cortés. Y gracias al alcalde Alan David Ramos. Gracias a la corporación municipal y a la Escuela Luis Peraire. Gracias a Dios, pues este evento más que todo es para ayudar a las personas no videntes o ciegas o ciegas o ciegos, al cual consiste en la entrega de seis bastones y 12 relojes. Esto servirá para la realización de las personas que estamos aquí en esta escuela. Quiero decirles que estos bastones valen 600 lempiras cada uno y en total son 3.600 lempiras. Y los relojes son 12 relojes, 150 cada uno, un total de 1.800 lempiras para hacer un total de 5.600 lempiras, que gracias a nuestro alcalde Alan David Ramos y la corporación municipal lo está apoyando día con día y esto es grande para nosotros. ¡Gracias!